La Casa de la Identidad Regional de la Libertad fue el escenario de la sesión solemne por los 197 años de la independencia del Perú. La ceremonia empezó con la lectura del acta de proclamación de la independencia que estuvo a cargo el consejero regional Joel Díaz. El 28 de julio de 1821, don José de San Martín proclama la independencia del Perú en la Plaza Mayor de Lima con las siguientes palabras. El Perú desde este momento es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Recordado el acto de la juramentación de la independencia, el gobernador regional de la Libertad, Luis Valdés, dio su mensaje a la región, invocando los avances de su gestión en diferentes sectores. En el sector transportes, durante estos últimos casi cuatro años hemos gestionado ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones la ampliación del terminal de aeropuerto de Tujillo con una inversión aproximada de 200 millones de dólares. Esa inversión está pronto al iniciar su ejecución. Así como el aeropuerto, hemos podido poner en la agenda y hoy, sí, felicitamos a todos los liberteños que tenemos concesionado un puerto como el puerto de Salaverde. En los próximos meses se espera que se inviertan 230 millones de dólares para beneficio no solamente de la producción local, sino también para todos los liberteños. Frente a eso, podemos decir con absoluta veracidad que la región de libertad, de su presupuesto regional, ha invertido el 35% en el sector salud y el 45% en el sector educación. Han sido los dos sectores más importantes de nuestro plan de gobierno. Valdés Farías catalogó a su gobierno como el de la crisis por el caso Odebrecht, el impacto del niño costero y los audios judiciales. Quiero terminar esta intervención llamándonos a todos a la unidad. Si bien es cierto, el Perú hoy pasa momentos difíciles, pero esa tristeza no debe significar el agachar la cabeza. Todo lo contrario, debemos levantar la cabeza, levantarnos de este mal momento mirando el futuro, mirando a las futuras generaciones, pero con optimismo. En cuanto a la lucha contra la corrupción, el gobernador sostuvo que se ha sido frontal contra este flagelo a nivel interno. Desde el 2015 al 2018 se ha sometido a proceso disciplinario a 96 funcionarios y exfuncionarios de la región. 326 servidores son procesados. Y en lo que va del 2018, la Procuraduría Pública Regional ha denunciado a 86 personas, muchas de ellas empleados de la región. Culminada la sesión solemne, las autoridades presentes como el prefecto regional, el presidente del Poder Judicial, la presidenta de la Junta de Fiscales de la Libertad, el alcalde de Trujillo, consejeros, regidores y autoridades de las Fuerzas Armadas y la Policía, firmaron el acta de realización de la tradicional sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!